A ver, Carlos, ¿qué te digo? He vivido esto con una experiencia maravillosa, me llenó de emoción cada vez que tengo que ir a grabar, o pues que tenía que ir a grabar. Era una emoción de pensar que estábamos haciendo algo tan bonito por Colombia, para Colombia y sobre Colombia. Creo que estar en una película de Disney a cualquier actor lo llena de energía, de orgullo, es como una sensación de hacer parte de la magia en este mundo. Ha sido realmente una experiencia hermosa, yo pensé que no, cuando me mandaron para hacer el casting la primera vez, como que dije que no, que en inglés yo no estaba muy segura. Sin embargo, muchos meses después volvió a llegar a mí el casting, me atreví, lo hice, y lo siguiente fue ya una audición desde Los Ángeles con los directores, y les gustó mi voz para ser la abuela en la película Encanto. Espero que no se la pierdan. Para mí significa tanto esto, sobre todo porque yo ya estoy en un momento de mi vida profesional en el que muchas cosas ya no emocionan, ya no dan ganas, uno ha hecho tantas cosas, tantos personajes a veces tan parecidos, y claro, cada personaje uno lo hace con amor y todo, pero después de 50 años de estar en esto, como que llegue algo como esto de Disney, es como un regalo, es como un regalo de la vida ya al final de mi profesión. Entonces me siento halagada, me siento honrada, me siento orgullosa de hacer parte de esto, y para mí realmente creo que en este momento de mi vida no me habría podido pasar algo mejor que esto.